Y esta familia grita que está por ahí con la negritita mía Te lo juro cuñaca, te lo juro Que ya empezó mi tiro Si yo tuviera una negra como tú Rápido me escaparía contigo Y de mi casa no saldría mi vida Amando de noche y día Sé que ver cómo me pongo cuando tú pasas Se me riza todo el pelo cuando por mi lado pasas O me ha dicho mi calma Con tu chico, que ya me ha dado la suerte Pero nosotros no seríamos para mí contigo Si yo tuviera una negra como tú Rápido me escaparía contigo Y de mi casa no saldría mi vida Amando de noche y día Porque tú eres la nena que me vacila El Vicente Medicina Ay, cucu, ay, cucu Porque tú me estás mirando y yo te miro a ti también Ay, ven, tengo cosas conmigo Pa' ver quién le quiere Porque tú eres la nena que me vacila El Vicente Medicina Ay, cucu, ay, cucu Ay, cucu Tú me estás enamorando Y si me dices dónde Pues yo te digo cuánto Porque tú eres la nena que me vacila El Vicente Medicina Ay, cucu, ay, cucu Ya que me encanta Que me fascina Tú eres mi vida Y los ánimos me levantan Porque tú eres la nena que me vacila El Vicente Medicina Ay, cucu, ay, cucu Y tú me miras y yo te miro Yo te miro y tú me miras Dímelo ya mi vida Si te quieres te vas conmigo Porque tú eres la nena que me vacila El Vicente Medicina Ay, cucu, ay, cucu Ay, vete pa' que baile Y vete pa' que sube Y suavecito Ay, no me fujes Porque tú eres la nena que me vacila Ay, cucu El Vicente Medicina Ay, planta že Yo te miro Cuando yo llegué me tiene rango Por la placita de San Dulce de Isco y Coned Tener una sorpresa más sorpresa que me tiene rango Abre esa mulata, que tiene, que tiene el oro, que tiene el oro, que tiene el oro. Abre esa mulata, que tiene el oro, que tiene el oro, que tiene el oro. Abre esa mulata, que tiene el oro, que tiene el oro, que tiene el oro. Abre esa mulata, que tiene el oro, que tiene el oro, que tiene el oro, que tiene el oro. Abre esa mulata, que tiene el oro, que tiene el oro. Abre esa mulata, que tiene el oro, que tiene el oro. Abre esa mulata, que tiene el oro. Abre esa mulata, que tiene el oro. Abre esa mulata, que tiene el oro. ¿Qué te pasa, cucú? ¿Qué te pasa? Oye, cuándo le gusta la plena, cuándo le gusta la plena, cuándo le gusta la plena, que qué pasa? Yo estoy enamorado. ¡Abre esa mulata, cuándo le gusta la plena, cuándo le gusta la plena, cuándo le gusta la plena. ¡Abre esa mulata! ¡Aplique y fruta!